Mes de María, día 5 Oración inicial para cada día Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Día 5 Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 36 al 37 El ángel le quiere dar a María una prueba que esté al alcance de su comprensión. Lo que le está anunciado procede de Dios. Además, quiere mostrarle que el obstáculo que ella ha percibido para realizar su voluntad, Ser madre sin haber conocido varón no es un obstáculo para Dios. Ella había preguntado solamente para saber cómo debía actuar a fin de acomodarse al querer divino. La respuesta que le da el ángel, sin embargo, introduce en su conciencia un nuevo elemento, la situación de su parienta Isabel. La noticia del embarazo de Isabel la asume como un llamado que la involucra personalmente. Es la sensibilidad del amor hermoso. Ella se siente invitada a ir a ayudar a su parienta de más edad. El auténtico amor a Dios, lejos de distanciarnos de nuestros parientes, nos hace más cercanos a ellos. Más aún, no existe ningún seguro más eficaz del amor en el interior de la familia que amar a Dios con todo el corazón. ¿Alguna vez hemos experimentado que para Dios nada es imposible? Hacemos un momento de reflexión y entregamos un regalo a nuestra madre. Oración final para cada día Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones, deseosos de serte agradables, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su santa madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia él y cambie tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.